No, mirá, el presidente del bloque en ese momento hizo de nexo, ¿no es cierto?, para que la gente de pesca de la provincia tenga una reunión con esta gente, pero evidentemente la reunión esa no se ha concretado, así que bueno, más no tengo para decirte, ¿no? El presidente de nuestro bloque lo único que hizo es contactarse con pesca de esta gente, con Malespina, para comunicarle que la gente de San Antonio necesitaba hablar con ellos. De ahí en más está la reunión, ¿no es cierto? Creo que no deberían haber esperado mucho más, ya tendrían que haberse reunido, pero bueno, no está en nuestras manos que esta gente venga a reunirse con los pescadores. Uno lo que puede hacer es nexo, o sea, en este caso, lo que hizo el presidente de nuestro bloque. Bien, la semana que cerró también la mesa del bloque Juntos Somos Río Negro, lo hablamos de su partido, también emitió un comunicado ante estos hechos de dominio público, pintadas que están dirigidas hacia el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro. ¿Qué opinión le merece, qué se analiza dentro del partido también estos hechos que están aconteciendo? Sí, bueno, el comunicado lo decía todo, yo repudio no solamente a lo que sea dentro de nuestro partido, sino que para todos los que les toque estar en esta situación, ¿no? Yo creo que son actos que ya no deberían existir, o sea, atrás de cada persona hay familias, así que, pero bueno, son temas muy delicados que no me gustaría, no me gusta hacerlo público, no me gusta, pero sí repudio totalmente, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Bien, lo que dejó también le lleva un poquito a este acto lesionario en Maquinchao, fin de semana, Juntos Somos Río Negro en San Antonio, ¿cómo se analiza, cómo se vio esto también, Alejandro? Mirá, no lo hemos analizado, porque recién mañana tenemos la reunión, pero bueno, se vio un amplio margen, porque si bien Maquinchao por ahí una diferencia de 100 votos por ahí para una localidad como Maquinchao, y es como decíamos, como decíamos después de las PASO, la gente por ahí nos mandó un mensaje, y bueno, estos mensajes por ahí hay que saber interpretarlos, y si uno no tiene por ahí la madurez para interpretarlo, y bueno, yo creo que es un mensaje muy clarito para la provincia, así que yo creo que hay que sentarse, analizar, y es como que barajar y dar de vuelta, ¿no? De todas maneras, en la zona atlántica, ¿cómo han venido trabajando después de las PASO? Ya ahora, bueno, se abrió, comienza nuevamente lo que va a ser las campañas, bueno, junto, ¿cómo está? El Gatti no se posiciona, ¿cómo están trabajando ustedes en esta zona? Mirá, nosotros no estamos, como quien dice, nos estamos reagrupando, ¿no? Bueno, nosotros pensamos en no solamente trabajar para octubre, nosotros queremos hacer un trabajo, empezar un trabajo serio, también para el 2019. Creo que esto no es un mes antes de octubre, ni un mes antes de las elecciones del 2019, creo que esto es un trabajo día a día. Hay que hacer un mea culpa, por ahí quizás nos hemos alejado un poco de la gente, por ahí lo que la gente más nos reclama, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que empezar un trabajo a conciencia, estar cerca de la gente, y el objetivo, ya te digo, no es octubre, el objetivo es todos los días. Así que, estamos empezando a reunir, de hecho, nosotros nos reunimos todas las semanas, y bueno, se están analizando todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos está pasando, y calculamos que vamos a salir adelante, y siempre que llovió paró, dijo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!